El gobierno a través de su secretario de comunicaciones realizó un análisis de la aprobación del presupuesto general de la nación sin los votos del partido Arena. Esta es una de las mejores muestras que en el contexto precisamente de la conmemoración de los acuerdos de paz es cuando podemos señalar con precisión que El Salvador está en la ruta de resolver sus problemas por la vía del diálogo y la negociación. Recordemos que en los últimos siete años Arena no ha participado en la aprobación de ninguno de los presupuestos. O sea, no es novedad que ayer no haya votado Arena, no es novedad. Eugenio Chica se refirió además al retiro del partido Arena de las mesas de diálogo, donde aún quedan pendientes temas como la ley de responsabilidad fiscal, seguridad, crecimiento económico, pensiones, entre otros. ¿Qué Arena se levantó de la mesa? Bueno, cuántas veces Arena se ha levantado de la mesa y cuántas veces Arena ha vuelto a la mesa. Podemos comprender la frustración, la molestia que Arena pueda sentir, pero la responsabilidad de hacer política, la responsabilidad del desempeño público y el título de ser la primera fuerza de oposición del país los embiste de la responsabilidad de asumir los grandes retos del país. Por lo tanto, si Arena hoy se retira, bueno, Arena debe de saber que las mesas están instaladas, que las sillas están dispuestas. Otro de los temas que abordó el secretario de Comunicaciones de la Presidencia es el espionaje que han denunciado instituciones como FUSADES y la Cámara de Comercio. Nosotros como gobierno nos sumamos a la preocupación, a la demanda y al interés de investigación de ese tipo de hechos. El secretario Eugenio Chicas cuestionó la veracidad de los hechos que estas instituciones denuncian, siendo que algunos señalamientos son en contra del gobierno. Nos extraña técnicamente porque pues lo que han encontrado, según dicen los expertos y según se señala en los propios medios de comunicación, es una tecnología sumamente obsoleta, sumamente antigua. El funcionario dijo que este tema debe ser investigado por la Fiscalía General de la República. Max Villalta para Tele2.